Premios Jorge Fausto Calles Broca 2020 Emprendedora del Año Ana Paula González García Hola, soy la chef Ana Paula González García y soy actualmente la directora de la planta de quinta gama de la compañía Prederas del Grijalva Certificado Básico, Intermedio y Superior de Pâtissure, Junio 2013 Certificado Básico, Intermedio y Superior de Cocina Española, Diciembre 2014 Participación en el Salón del Chocolate París, 2015 Chef invitada a promover el cacao mexicano en Salón de Chocolate, 2016 Diplomado de Inocuidad y Esterilización en Alimentos al Alto Vacío, Mayo 2016 Coordinadora del Área Comercial en Campo Feria Tabasco, 2016, 2017 y 2018 Diploma en Diseño de Procesos de Esterilización Comercial de Alimentos y Análisis de Desviaciones Chef Ejecutiva encargada de planta de esterilización de quinta gama en Villahermosa, Tabasco Premios Jorge Fausto Calles Broca, 2020 Emprendedora del Año Ana Paula González García